Buenos Aires, excelente actuación cumplen los equipos de los millonarios y los académicos. River se moviliza con mayor armonía y ataca con mayor lucimiento. En tanto Racing, con su sólida defensa y una delantera decidida, crea situaciones de apremio. El ritmo veloz y enérgico del juego provoca la intervención frecuente de ambos guardabayas. Aquí está el gol de Manfredini, con que Racing se pone en ventaja en el primer tiempo. Al reanudarse el juego, River establece un persistente dominio que se prolonga hasta el final del partido. Un tiro de Prado igual a las posiciones, uno a uno. La actividad de la bruna crea constante zozobra a la defensa de Racing. Zárate convierte un penal y asegura el triunfo de River que busca su tercer campeonato consecutivo. Gracias.